Receta de croqueta de gambas al ajiño. Ingredientes 200 gramos de gambas peladas. Si no vienen peladas, las pelas, que es tu especialidad. 160 gramos de harina. 160 gramos de aceite de oliva. Que no sea muy intensito como yo. Un litro de mala leche. Cuatro dientes de ajo. Sal, pimienta, nuez moscada. Nadie sabe lo que es, pero todo el mundo se la echa la bechamel. Harina, huevos batidos y pan rallado para rebozar. Aceite abundante para freír. Atento a esta receta de croquetas, que es tan buena que hasta tu madre te dirá. Bueno, no están tan mal. Es una receta digna de un dios. Pones a calentar todo el aceite y doras los dientes de ajo en él. Retiras los ajos y los descartas. O sea que los tiras, melón. Metes las gambas en el aceite bien troceadas. Cuando estén hechas, pones la harina y cocinas un minutito. Retiras del fuego y apartas. Pones la leche a calentar, justo antes de hervir, que no se te den por de majadero. Echas la mezcla anterior, bajas el fuego y remueves para que no se te queme más tuerto, que siempre la lías. Sin dejar de remover, añades sal, pimienta y nuez moscada al gusto. No la confundas con la canela, que tendrás que tirar la petimetre. Y sigues hasta que espese. La retiras del fuego, manténlo prendido fuego, y dejas que se temple. Ya tienes la masa. Ahora le pones un poco de aceite por encima y a la nevera más tapada concurrante ahorrando calefacción en la cuesta de enero. Cuando pasen un par de horas, solo queda dar forma a las croquetas. Rebozar con harina, huevo y pan rallado. Y freírlas hasta que estén doraditas. Nada de quemar mi obra maestra, Panoli. Abre tu botella de bordón y ¡a disfrutar!